Fuera Petro. Atanasio Girardot, a reventar, también gritó en contra del presidente. En el duelo entre Independiente Medellín y Atlético Nacional se repitieron los cánticos de rechazo hacia el presidente Gustavo Petro. El pasado jueves 16 de noviembre, miles de personas cantaron Fuera Petro a modo de protesta en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, previo al inicio del partido entre la Selección Colombia y la Selección de Brasil. A la que le terminaron afectando los cánticos fue Antonella, la hija menor del presidente, quien tuvo que abandonar el recinto ante los gestos y reproches que le dirigían muchas personas en la tribuna. Esa situación fue duramente rechazada por Gustavo Petro. Este domingo, como si se tratara de una copia, Atanasio Girardot repitió la dosis al mandatario. Antes del vitazo inicial para el juego de Independiente Medellín y Atlético Nacional, cientos de asistentes corearon contra Petro. El Fuera Petro volvió a escucharse con fuerza en las tribunas, ahora en la capital antioqueña. El video que muestra el rechazo hacia el presidente rápidamente se virabilizó en X. En las imágenes se escucha con claridad a miles de hinchas gritando contra el presidente en las tribunas de Atanasio Girardot de Medellín, ciudad en la que Federico Gutiérrez ganó las elecciones para ser alcalde. Como era de esperarse, el video de los cánticos contra Petro provocó diversas reacciones, entre ellas la del congresista Miguel Polopolo, quien remarcó que son dos ciudades las que expresaron su descontento frente al actual gobierno. Señor Gustavo Petro, ahí le hablan desde el Atanasio. Me pregunto, ¿dónde está su hija Antonella que no la veo en el estadio? Esta vez saldrán a decir sus seguidores que fuimos nosotros los que compramos 10.000 boletas para llenar el estadio y gritar fuera Petro, este país está aseado usted. Trinó Polopolo.